¿Cómo nos está... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sé, yo estoy bien. ¿Qué te pasa? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Cuál es esta? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ay, esa película es de rostros! ¿Por qué tiene el tiempo que muere? Me da ganas de llevar al pantalón. ¿Qué te pasa? Ay, ya me crucié. No, bueno. Sí, tú échame la culpa. Ay, Luisito. Ya ves que soy solidario. Bueno, y Ana, ¿dónde están? Están tocando tu melodía, Ana, y tú acá. Sí, mira el tiempo que muere. Por favor. A tu lado de tu amado. No te molestes. No te molestes. Amén. Música 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 Amén. Amén. ¡Bravo! ¡Bravo!